Como mencionaron, voy a exponer primero los hallazgos de este estudio y posteriormente habrá espacio para preguntas bancarias de valores. El día de hoy vamos a ver cómo se ve el panorama del e-commerce a nivel global. Después vamos a hacer un análisis por sector más específico, en este caso vestimenta, para después llegar a las conclusiones. En este estudio, los sectores que investigamos fueron ropa y calzado, comida y bebida y artículos y muebles para el hogar. No vamos a hablar sobre esos tres sectores el día de hoy, pero es importante analizarlos para dar un poco más de contexto de qué tan importante es el sector de vestimenta. Como sabemos, vimos China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania en este estudio. Y si lo comparamos con los otros sectores, aquí podemos ver cómo vestimenta es un sector predominante. En China y en Estados Unidos, dentro de todas las ventas que se hacen en línea, el sector de ropa y calzado es el más importante. Después, también lo es para Japón y para Alemania. La única excepción es Corea del Sur, donde comida y bebida es un poco más grande. Pero realmente esto nos da una idea de qué tan importantes son las ventas de ropa y calzado en plataformas de e-commerce. Solo para China vale 114 mil 591 millones de dólares. Y es el país que más ha crecido a nivel global, con una tasa anual de crecimiento del 30%. También en Corea del Sur está creciendo, a pesar de que todavía no es tan grande como el sector de alimentos. Ahora lo que vamos a ver es una encuesta que hace Euromonitor a nivel global a los usuarios. Y les pregunta, ¿por qué haces compras en línea? Y esto es muy interesante para entender cuál es la lógica detrás de los consumidores. Esto se hace en múltiples países a nivel mundial. Esta encuesta se hizo en 2020. Y la principal razón que nos dieron de por qué están ahora migrando a comprar artículos en línea es porque pueden tener un mejor precio. Eso es lo que nos permiten las plataformas de e-commerce. Nos permiten comparar y nos permiten ver múltiples productos de una sola vez, cosas que no se podrían hacer en una tienda física. Entonces, la razón número uno es mejor precio. La segunda razón, el consumidor responde, bueno, algo de lo que más me interesa es porque tengo envío sin costo. Esto también es interesante para ustedes desde el lado de ser productores, manufactureros. ¿Por qué? Porque una vez que estén anunciando sus productos en línea, si consideramos que al consumidor le importa mucho tener envío sin costo, cuando una estrategia que es bastante viable para llamar a más consumidores es meter el precio de envío dentro del precio total del bien. Por lo tanto, el consumidor tendría la percepción de que está teniendo envío sin costo. Y esto es importante como estrategia también de venta. Por otro lado, otra de las razones que nos dan para hacer compras en línea es la posibilidad de comprar en cualquier momento y lugar. Claramente es la practicidad. Por ejemplo, el hecho de tener acceso a productos que no tienen en el mercado local, lo cual en el caso de justamente para fomentar la oferta exportadora peruana es una de las razones más importantes. Pueden tener acceso a productos de países que no tenían antes. Y otra razón que me gustaría destacar en este caso es la información que tienen disponible, la comparación y las reseñas de los productos disponibles que dejan otros usuarios. Esto es sumamente importante porque cuando una persona empieza a vender en línea, las reseñas de otros usuarios toman una relevancia predominante. Eso es una de las principales métricas que utilizan las plataformas para evaluar si tu negocio está yendo bien o no. Y poner mucho énfasis en servicio al cliente es muy importante en cuanto se desarrolla el canal de ventas en línea. Ahora vamos a hablar más de cómo se ve el sector de vestimenta en particular. Aquí podemos ver los cinco países comparados. Entonces tenemos China, que es el mercado más grande en términos absolutos, como mencioné anteriormente, vale 114,591 millones de dólares. Si nosotros medimos todo el comercio en línea de vestimenta a nivel mundial, China representa el 35%. Esto lo vemos en la gráfica de la derecha que tenemos aquí como un círculo. El 35% del comercio mundial es China, el 29% es Estados Unidos, y después tenemos Alemania, Japón y Corea del Sur, y el resto del mundo representa 26%. Entonces es interesante ver cómo en este estudio con estos cinco países básicamente estamos cubriendo más del 70% del comercio mundial. ¿Qué es lo que está pasando en términos de tendencias? Bueno, aquí tenemos con China algo que estamos viendo al igual que en Estados Unidos, como mencioné anteriormente, es que la categoría de vestimenta es la categoría de mayor relevancia en estos dos países, incluso más relevante que electrodomésticos, por ejemplo, que electrónica. Algo que observamos en este mercado es un aumento de las ventas de ropa casual, ropa cómoda, y esto es producto no nada más de la pandemia, ya que las personas están más acostumbradas, están migrando a utilizar ropa más cómoda, sino también, bueno, hay una tendencia en diseñadores, por ejemplo, en la industria de la moda, donde están optando por diseñar ropa más deportiva, y es una tendencia urbana que está teniendo auge, por lo tanto vemos también que se está vendiendo mucho más este tipo de ropa. Observamos también que los consumidores buscan un material de calidad, buscan algodón, buscan fibras naturales o hechas a mano, y en China principalmente el mercado está dominado por jugadores locales, que tienen básicamente una ventaja en precios, sabemos que China puede manejar precios muy bajos, y las marcas importadas que destacan en este país son marcas que se están posicionando como marcas únicas con diseños exclusivos y con una mayor calidad. Entonces el posicionamiento en China es bastante importante para justificar precios más altos de los que realmente podría ofrecer un competidor local. Los impulsores que esperamos en China es que principalmente la ropa de bebés y ropa de niños crezca por los fenómenos demográficos del país. Por otro lado, tenemos el mercado de Estados Unidos, es el segundo más grande a nivel mundial, vale 95 mil millones de dólares. También vemos en este mercado la tendencia de ropa deportiva, es el principal impulsor de las ventas generales, debido a las dos razones que expliqué anteriormente. Los consumidores en Estados Unidos también buscan telas sustentables, buscan telas naturales, y se tiene la oportunidad de posicionarse en este mercado también como un, si se ofrece un producto mucho más premium, y de esta forma se puede competir con la oferta de productos chinos, porque la oferta de productos chinos en Estados Unidos es muy, muy grande. Si les doy un ejemplo, por ejemplo, en eBay, el 24% de sus mil principales vendedores son comerciantes transfronterizos con un desarrollo de negocios bastante amplio, y el 85% tienen su sede en China, para que se dé una idea del grado de competencia que ahorita hay y de la penetración de productos chinos en el mercado de vestimenta de ventas en línea en Estados Unidos. Algo que es muy importante, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, es tener una amplia oferta para ser competitivo, una amplia oferta de productos. Por ejemplo, el 71% de los vendedores de Amazon tienen más de 50 productos diferentes ofertados en la plataforma. Esto no incluye ni siquiera diferentes colores o tallas, y eso es mucho más alto para el sector de vestimentas que para otros sectores como comida o decoración del hogar o otro tipo de industrias. Es muy importante tener una variedad de oferta en el sector de vestimenta. Como barreras en Estados Unidos, tenemos que la mayoría de los principales retailers ya tienen una presencia en línea. El consumidor estadounidense está muy acostumbrado a comprar ya en plataformas de e-commerce. Digo, no por nada Amazon se dio en este país. Están muy acostumbrados a tener el acceso a cualquier tienda de ropa a partir de sus celulares, de sus computadoras. Y por eso mismo está tan desarrollado el sector que los consumidores esperan tiempos de entrega muy rápidos. Amazon Prime estaba ofreciendo, bueno, antes Amazon ofrecía entregas a dos días, ahora con Amazon Prime todo te llega al otro día. Entonces, eso es algo también que se debe tener en cuenta en el mercado estadounidense. Tiempos de entrega rápidos y eficientes, que es lo que espera el consumidor. Tenemos ahora el mercado de Alemania. El mercado de Alemania vale 15.594 millones de dólares, como podemos ver aquí. Es un mercado que comparado con Estados Unidos y China lo vemos más pequeño, pero es un mercado bastante grande y desarrollado. Y eso lo podemos notar si, por ejemplo, pensamos que Japón tiene una población de 120 millones de personas. Y su mercado es más chico que el mercado de Alemania, que solo tiene 80 millones de personas. Entonces, es un mercado bastante relevante, a pesar de que lo veamos más chico en términos absolutos. ¿Cuáles son las tendencias que vemos en Alemania? Bueno, Alemania es un mercado sumamente demandante en términos de productos sustentables. Los alemanes sí buscan precios bajos, pero también están dispuestos a pagar más cuando los productos están justificados. Y los consumidores alemanes son de los que ponen mayor atención en certificados como orgánico, que sea Fairtrade, que sea Zero Waste, los productos. Este tipo de, son consumidores muy conscientes y ecológicos. Es un mercado, la competencia es bastante fuerte, como vemos, es un mercado grande en términos per cápita. Tiene muchas marcas, muchos vendedores están entrando al mercado, entonces hay precios bastante competitivos. Y como mencioné, sí, los jóvenes, de cierta forma buscan precios bajos, pero los adultos jóvenes sí son mucho más conscientes sobre productos que tengan detrás certificaciones que sean producidos de forma ética y que tengan una, básicamente una historia de producción, como por ejemplo, que sean productos artesanales, que provengan de comercio justo. Y ahí es donde las marcas peruanas también tienen una ventaja en este mercado. Seguimos con Japón. Japón es un mercado de 11,972 millones de dólares. Ha crecido 8%. Aquí la principal plataforma, de hecho, es Amazon. Ahorita vamos a ver un poco más adelante cuáles son las plataformas más importantes. Es bastante competitivo. Hay varios retailers que están tratando de entrar al sector de e-commerce y están generando ya productos de lealtad con los consumidores. También vemos que el consumidor japonés es bastante centrado en calidad. A ellos les gusta consumir productos que tengan calidad y además también les importa, tienen éxito en este mercado las colecciones, por ejemplo, de tiempo limitado o de temporada y se fijan mucho en que está en tendencia en la industria de la moda. También les importa que sea ropa hecha a mano, natural, fibras naturales, orgánicas o eco-friendly. Y en este caso, Japón es un mercado muy local. La mayoría de su demanda compra productos que se han producido localmente. Es un mercado un poquito más cerrado en ese aspecto. Y cuando los productos importados logran penetrar este mercado es porque tienen diseños únicos o tienen una propuesta de valor distinta. De hecho, también vamos a ver un poco más adelante que está conectado también con la forma en que hacen negocios en Japón que prefieren lidiar con empresas locales como intermediarios versus empresas internacionales directamente. Es un mercado un poquito más cerrado al comercio exterior, pero no significa que no sea un mercado con oportunidades también. Corea del Sur, por último, lo vemos aquí. Es un mercado con 7,333 millones de dólares. Es un mercado donde vemos una amplia oferta de, por ejemplo, camisetas de algodón chinas también. Por lo que, una vez más, lo importante aquí es diferenciarnos en términos de calidad, de certificaciones y de sustentos que son mucho más eco-friendly, por ejemplo. Los consumidores coreanos, de hecho, sí consideran, tienen mucho más en mente el material de alpaca. Lo consideran como un material suave y cálido y se venden bien las bufandas, los suéteres en invierno. Entonces, la alpaca también tiene bastante potencial en Corea del Sur. Para el consumidor coreano es importante que sean diseños un poco más sobrios y que sean colores más simples y fáciles de combinar para que lo combinen con su estilo diario. Eso es particular para este mercado. También vemos una preferencia por textiles 100% naturales o algodón. Una de las principales plataformas que se llama Avershopping nos dijeron que lo que más se vende en su plataforma son los productos hechos a mano y textiles naturales. Las marcas locales también son fuertes en este mercado y lo que más venden son en la categoría de ropa y accesorios es ropa para mujer. Ahora vamos a ver cuáles son las plataformas más importantes en cada uno de estos países. Tenemos en China. China es básicamente el país que sí ha desarrollado una, ha desarrollado monstruos de plataformas en e-commerce como lo hizo Estados Unidos con Amazon. Tenemos en China, por ejemplo, la plataforma JD que vemos aquí y la plataforma Tmall. Tmall es parte de Alibaba Group. Tienen básicamente junto con Taobao 40% del mercado. Y luego si unimos a JD, que es la que vemos aquí, este es el logo. No sé si pueden verlo. Ya. Ya estamos hablando de que JD tiene 29% del mercado. Entonces, básicamente entre estas dos, Tmall y Yeoibai, tenemos 70% del mercado de comercio en línea en China. Estas dos plataformas son, son muy similares a Amazon en el sentido de que básicamente venden cualquier producto, todas las categorías disponibles. Y por otro lado, también el comercio, el comercio en línea de China tiene otras plataformas que son un poquito más enfocadas en nichos. Tenemos Pinduoduo, que es otra, es una plataforma que si bien vende también alimentos y bebidas, se vende bastante bien ropa y accesorios, sobre todo productos de maternidad y para el bebé. No se observan muchos productos de América Latina, sin embargo, en esa plataforma, pero también está, es una plataforma grande. Digo, a pesar de que solo tiene 5% del mercado, más o menos tiene 400 millones de usuarios activos. Después tenemos la plataforma Kaola. Esa plataforma ya la compró Alibaba Group. Comercializa productos importados. La mayoría de los usuarios son consumidoras mujeres. Y está también enfocado un poco más en ropa y accesorios, productos para madres e hijos, belleza, cosméticos. Y un poco en menor medida comida y bebida. Y también tenemos finalmente VIP Shop. Vende productos misceláneos. Tiene una cuota de mercado solo del 2%. Pero recordemos la población de China, 2% aquí representa que tiene de hecho 54 millones de visitantes al mes. Y su demografía son consumidores mujeres, sobre todo también, entre 25 y 35 años, con ingresos medios altos. Solo para dar un poco más de estadísticas de las dos plataformas más importantes, en este caso, JD y Tmall. Tmall sí tiene una línea de comercio electrónico transfronterizo, por lo tanto, es tan atractiva para otros productores internacionales. En la actualidad tiene 26 mil marcas extranjeras y tiene 84 países distintos registrados. Mientras que JD tiene una red logística propia que apoya a los vendedores en todas las etapas del proceso y atrae alrededor de 387 millones de personas y visitantes al año. Su demografía son consumidores de alrededor de 26 a 35 años, tienen un rango de ingresos medio, medio alto y viven en las ciudades más desarrolladas. ¿Cómo se ve el mercado en Estados Unidos? Bueno, aquí sin duda el líder del mercado es Amazon. Amazon tiene 36% del mercado. Su demografía básicamente es todo Estados Unidos. Los, puede ser ingreso bajo, medio, medio alto. Ya tiene una infraestructura tan desarrollada que básicamente está permeando la mayoría de los hogares estadounidenses. Venden más o menos 4 mil productos por minuto. Tienen alrededor de 2.5 millones de vendedores activos. Y solo en septiembre de 2020 se realizaron 2.55 mil millones de visitas en la plataforma. Hay productos de origen latinoamericano en la plataforma, como los hay de muchos lugares del mundo. Entonces es una plataforma bastante interesante. Algo interesante también es que una vez que empiezas a vender en Amazon Estados Unidos, puedes vender de la misma forma en Amazon Canadá o Amazon México. Los tres mercados están conectados. Por otro lado tenemos a eBay. eBay es la segunda plataforma más grande y solo tiene 5.5% del mercado. Entonces podemos ver la diferencia de penetración que tiene Amazon, que es bastante grande. Tiene acaparado el mercado porque la segunda más grande solo tiene 5.5%. Tiene, no significa que sea tan chica como por la población de Estados Unidos, es bastante grande. Entonces eBay tiene 127 millones de usuarios en Estados Unidos. Su categoría más conocida es la categoría de electrónica y accesorios, pero no significa que ropa y accesorios no sea relevante. Es la segunda categoría más importante. Después tenemos Etsy, que es esta plataforma que vemos aquí. Etsy es una plataforma bastante interesante porque es una plataforma de nicho que solo vende piezas únicas hechas a mano. Es mucho para una demografía artística. Normalmente todos los productos de Etsy están, por ejemplo, conectados con Pinterest. Entonces es una demografía bastante particular que busca productos con un valor agregado y que estén justificados su precio porque son productos únicos. Tienen vendedores de más de 83 países, está súper amplio para cualquier producto internacional porque buscan justo productos muy distinguidos de múltiples partes del mundo y existen más de 60 millones de productos en venta en esa plataforma. Por otro lado tenemos Overstock, que se conoce por ofrecer una variedad de artículos para el hogar y con productos a descuento y también Zulili, que ofrece también productos con descuento. ¿Cómo se ve el mercado en Corea del Sur? La plataforma más importante es la plataforma Coupang. Tiene una participación de mercado de 17%. Tiene alrededor de 14 millones de clientes mensuales. También su demografía son principalmente mujeres profesionistas entre 25 y 34 años. Los diseños que manejan son importados de China y las marcas locales son las que más venden en la sección de ropa y accesorios. Normalmente venden más moda, como más liviana, simple, con natural, algodón 100%. Y los productos hechos a mano también son de los más vendidos en esta plataforma. También tenemos la plataforma Eleven Street, que tiene 8.4% del mercado. Los vestidos para mujer y las camisetas son los diseños más vendidos. Es una plataforma que vende también otro tipo de industrias, como comida y bebidas, pero ropa y accesorios es importante. G-Market es otro, es otra plataforma. De hecho, G-Market pertenece a eBay y funciona como marketplace con comerciantes externos. Tiene actualmente 5% del mercado. T-Mon es otra plataforma relevante en Corea del Sur. Son consumidores principalmente más jóvenes, entre 25 y 39 años. Se detectaron productos peruanos en esta plataforma. De hecho, también algo popular era en términos de alimentos, maca, por ejemplo, quinoa, pero también bufandas de alpaca se venden en esta plataforma. Japón es un mercado también bastante desarrollado en términos de ventas en línea, como vimos al principio. Aquí la plataforma líder es Amazon. De hecho, cuando vimos China, no mencioné al principio, que eran tan grandes las plataformas como JD y la otra plataforma, T-Mobile, y ocupan tanto del mercado que, de hecho, Amazon ya cerró su marketplace en China el año pasado porque no pudo competir. En este caso, en Japón sí ha logrado penetrar el mercado. Amazon es la principal plataforma y tiene 27% del mercado, lo cual equivale alrededor de 52.5 millones de usuarios. Por otro lado, tenemos Rakuten, que es la segunda plataforma más grande de Japón. Opera también el banco digital más grande del país, tiene una cuota de mercado de 17.3%. Aquí los consumidores pueden comprar básicamente cualquier producto. Como vemos, es bastante amplia la oferta de productos que tienen las industrias. Y la mayoría de lo que ofrecen es de origen local, aunque también hay productos importados. Representan los productos latinoamericanos. Esta plataforma son alrededor del 10% de la oferta. Tenemos otras dos plataformas, otras tres plataformas, que son Kinarinomo, Locondo y Magasic. Estas plataformas son plataformas más de nicho, se enfocan en la industria de la moda de vestimenta y accesorios. Magasic, por ejemplo, tiene 3 millones de miembros. Se enfocan en marcas japonesas, pero también venden artículos auténticos de otros países, textiles, naturales. Ese es algo que también están en lo que están enfocados. Las chimarras para mujer y hombre son del tipo de productos que más se venden. Locondo es una plataforma que está siendo bastante, está creciendo, es popular. Lo que lo hace, lo que lo diferencia es que toda su estrategia de marketing se mueve a través de YouTube. Y ahorita está, es muy popular en los consumidores jóvenes japoneses. Por último, el mercado alemán. Aquí, una vez más, la plataforma líder es Amazon. Ellos tienen el 14% de las ventas. Y después tenemos otras plataformas de nicho. Avocado Store es una plataforma bastante interesante. Es una plataforma que se enfoca mucho en productos sustentables, en que sean producidos de forma ética. Entonces, tienen, tienen requisitos ciertos, un poquito más estrictos en sus productos, porque quieren comprobar que son productos originales, que son productos que vienen de comercio justo. Se enfocan mucho en que sean fibras naturales, por ejemplo. Y también, claro, que sean productos de calidad. Comercializa alrededor de 180 mil artículos. Lo visitan 1.2 millones de personas al mes. Si hay productos peruanos en venta aquí, por ejemplo, se destacan bufandas y chales de alpaca. Los consumidores prefieren en esta plataforma marcas con certificados de Fair Trade, con posicionamientos, por ejemplo, de productos locales que ayuden a localidades. Por ejemplo, con necesidades económicas. Eso es muy, muy importante para el consumidor de Avocado Store. Salando es la tienda más grande de ropa y accesorios en línea en Alemania. Es una plataforma bastante desarrollada. Tiene 2.3 por ciento del mercado. Tiene 31 millones de consumidores activos. Y también se encuentran algunos productos latinoamericanos ya en la tienda. Y por otro lado tenemos Etsy, que es la misma plataforma que vimos en Estados Unidos, que también ya vende en Alemania. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para, los requisitos en términos generales para cada uno de estos países. Para después vamos a analizar un poquito más de los requisitos de dos plataformas en particular. Luego unos casos de estudio de algunos productores. Y finalizamos con conclusiones. Los requisitos principalmente para China es que no hay regulaciones particulares, sino que a veces depende un poco más de lo que requiera la plataforma en particular. Y en este caso sí hay requisitos como por ejemplo declarar el contenido específico de los productos cuando se hace el claim de que es cashmere puro, por ejemplo, lana o prendas de punto. Se deben aclarar muy bien los detalles del tamaño del producto, la composición del material, la certificación de prueba de los productos. Se deben almacenar para evitar hongos y otros daños. En términos de información del producto y etiquetado, se debe poner el nombre y la dirección del fabricante, el nombre del producto, el número. Hay un poco más de etiquetas de lavado y cuidado. Aquí vemos por ejemplo un ejemplo de etiqueta que tiene las especificaciones del lugar de origen y datos de contacto. Y para los productos que son para bebés se deben seguir ciertos lineamientos más específicos que también establecen las plataformas. Por otro lado, vamos a ver el mercado estadounidense. El mercado estadounidense, el estadounidense y el alemán son los que tienen los requisitos más estrictos. ¿Por qué? Porque el alemán se guía por todas las reglas de la Unión Europea y el estadounidense, bueno, es un mercado bastante desarrollado en ventas en línea. Entonces, tienen muy claro qué tipo de regulaciones se deben seguir. Parecerían muchas regulaciones, sin embargo, sí recomendamos que a lo mejor si queremos entrar al mercado de Estados Unidos se sigan estas regulaciones porque una vez cumpliendo básicamente el mercado más difícil, ya cualquiera de las certificaciones que tengan en Estados Unidos y que logren aquí básicamente son válidas en muchos otros países. Y es muy fácil encontrar el, que se validen y que les den el símil en otros países una vez que les dieron el sello de aprobación en Estados Unidos. Entonces, es una inversión que de cierta forma también vale la pena. Estados Unidos pide que todo cumpla con el Consumer Product Safety Improvement Act, que son toda la regulación al respecto, donde requieren algunas pruebas de laboratorio, por ejemplo, de terceros, un certificado de productos para niños que son seguros, una etiqueta de seguimiento, tienen un plan de pruebas periódicas, una tarjeta de registro del producto. Las empresas que venden vestidos, trajes y artículos similares también deben cumplir con regulaciones como, por ejemplo, que las telas no sean inflamables. Amazon tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, para la industria de joyería piden que sean productos nuevos y que sigan las pautas de la Comisión Federal de Comercio. Y tienen también sus propias reglas de etiquetado. Aquí podemos ver un ejemplo donde se etiqueta cuáles son las especificaciones para lavado. Y también tiene, dependiendo la plataforma, es como son los requisitos de empaquetado. Por ejemplo, algo muy importante que deben considerar es que todas las plataformas requieren que se tengan códigos de barras, porque de esa forma es como van registrando todos los productos. En Corea del Sur, la ley básica que se debe seguir es la ley de promoción de gestión de calidad. Esto solicita que los vendedores también tengan diseños originales y que se pueda comprobar que no haya robos de copyrights, por ejemplo. Eso es importante para el mercado coreano. Y también cada plataforma tiene sus propios requisitos para cómo suben las imágenes. Esto ya depende de la plataforma seleccionada. No hay una ley particular para la etiqueta o para el empaquetamiento, pero se deben seguir los estándares que piden las plataformas. En el caso de Japón, se debe seguir con la ley de calidad de etiquetado de bienes domésticos. También hay requisitos específicos por plataforma, como por ejemplo, no deben salir las etiquetas del empaque o tener texto superpuesto. Las fotos deben tomar del producto real. Aquí tenemos un ejemplo de las etiquetas. Y se sugiere que también estén hechas en japonés y eso también es para los demás mercados. Se sugiere que tengan ya sea en japonés, en coreano, en alemán, en inglés. Los vendedores deben empacar previamente la ropa y accesorios antes de hacerla llegar a la bodega de Amazon. Por ejemplo, estos son los requisitos que tiene Amazon en Corea. La etiqueta debe ser en una bolsa plástica, la ropa debe ser doblada, la etiqueta debe ser escaneable. Y Magasic, por ejemplo, que es otra plataforma de nicho, pide que venga una descripción del producto, guías, detalles y dimensiones, materiales textiles y las proporciones en su composición y país de origen. Es muy, muy importante que se ponga el mayor detalle del producto una vez que está a la venta. Y eso lo vamos a ver más adelante en las conclusiones. Pero ¿por qué es importante? Porque eso también evita que los consumidores estén regresando a la mercancía. Porque eso al final son costos para los productores. Tienen que incurrir ustedes en el costo de reenviar mercancía o en alguna penalización de la plataforma. Entonces, una de las mejores prácticas para evitar costos y minimizar estos costos de retorno, porque es bastante alta para la industria de vestimenta, es poner las fotografías la más clara posibles y la mayor descripción que puedan sobre sus productos, tablas de comparación de tallas, todo lo que puedan hacer para minimizar la probabilidad de que el consumidor regrese el producto. En el caso de Alemania, la legislación de la Unión Europea es la que regula cómo se venden en las plataformas estos productos. Se debe tener claro qué fibras se emplearon en la producción de la ropa y de los accesorios. Y hay algunos requisitos particulares para las plataformas, como por ejemplo, Salando pide que haya consistencia en las tallas. A veces, de hecho, empieza a vetar productos que se devuelven frecuentemente por ser muy grandes o muy pequeños. La cadena de producción de materiales debe ser transparente, que los estándares de suministro sean éticos. Como mencionaba al principio, Alemania es un mercado al que le importa muchísimo que sean productos sustentables. Entonces, aquí de hecho tenemos un ejemplo de un sombrero que se vende en Avocado Store y mencionan aquí no solo el material, sino también las certificaciones de sustentabilidad y comercio justo que tiene el producto. Ahora vamos a ver dos ejemplos de plataformas y cuál es su modelo de negocio y cómo funciona. Escogimos Amazon por ser la plataforma predominante a nivel mundial. Este es cómo funciona en Estados Unidos, pero funciona bastante similar en los demás países. Cuando hay varias formas de vender en Amazon, puedes tener un plan de vendedor individual donde te cobra una tarifa de 99 centavos por cada artículo anunciado. O si eres comerciante, puedes tener una tarifa de suscripción de básicamente 39, 99 dólares al mes. Esto se recomienda para vendedores que están vendiendo más de 40 artículos por mes. Y adicionalmente a esto, los vendedores deben pagar un porcentaje del precio total, que ya incluye el costo de envío. Esta tarifa es generalmente 15% por artículo o un mínimo de 30 centavos por artículo. Esto depende del producto que vayas a vender. Hay una tabla gigante donde especifica muy bien si es un artículo de vestimenta, si es para bebés, si es alimentos, pero normalmente fluctúa entre esto. ¿Cómo es la logística? Bueno, Amazon es la plataforma que tiene más desarrollada la logística a nivel mundial. Entonces, hay plataformas que dejan todo el envío en manos del vendedor. En el caso de Amazon, Amazon tiene una infraestructura tal que también ofrece una, ofrece un modelo que se llama logística de Amazon, donde ustedes pagan una tarifa de logística extra. Y esto incluye que Amazon reciba el pedido, que lo empaquete, que lo transporte, que lo guarde en sus bodegas. Ellos están a cargo de las devoluciones, ellos estarían a cargo del servicio al cliente. Básicamente, estaría a cargo de toda esta, de toda la parte logística una vez que el producto llega al país. Esto, los costos los calculan por el peso del producto, por las dimensiones. No hay un, pero normalmente varían entre dos dólares a cinco dólares por cada ítem de ropa o por cada producto. Y para ropa es un poco más alto, es entre tres dólares y seis dólares. Ahora, estos son costos aproximados y ustedes deben considerar que depende muy específicamente de qué tipo de producto. O sea, a lo mejor aunque dos personas estén vendiendo t-shirts, una va a pagar más que la otra simplemente porque a lo mejor una t-shirt pesa más que la otra o el material. Entonces, sí es muy importante revisar exactamente cuáles serían los costos de cada producto particular, pero estos son los rangos. Y otro, otro esquema que ofrece Amazon es que el comerciante se haga cargo de todo el proceso de envío y que ellos manejen toda la logística. Y también tienen un modelo donde es para vendedores con métricas destacadas que tienen algunas tarifas un poco más bajas. Esto, escoger qué tipo de modelo de logística depende mucho del modelo del vendedor o de qué funciona para cada producto en particular. Tenemos, en algunas entrevistas encontramos que para ciertos productores decidían que era muy caro pagar logística de Amazon para ellos al principio. Y entonces decidieron ellos mismos tomar, hacer cargo de toda la logística o contratar a productos, a empresas, a otras empresas que se dedican a tercerizar este tipo de logística. Entonces, depende mucho de hacer el cálculo de cuál sería el costo final para tu producto particular. Por otro lado, los requisitos de entrada para el mercado de Estados Unidos son básicamente muy específicos. Es tener una dirección comercial, puede ser local, puede ser en Estados Unidos o puede ser en el extranjero, un mail, una tarjeta de crédito internacional. Es decir, si piden una tarjeta, una cuenta de banco en Estados Unidos, es bastante fácil abrirla una vez que se tiene una, o sea, no es tan complicado abrirla. Y se pide un documento de impuestos que se llama número FEIN. Eso no significa que ustedes vayan a pagar impuestos en Estados Unidos. Simplemente se da un certificado de que es una empresa que opera aquí también y se hace un trámite para justificar que no se van a pagar impuestos aquí, sino en el país de origen. Hay los pagos, la logística de pagos. Los pagos básicamente se pagan cada dos semanas a la cuenta bancaria que se da a Amazon. Y las tarifas, como el plan de venta, el almacenamiento, las evoluciones, si ustedes escogen la logística de Amazon, se deducen de la forma automática de la tarjeta. Marketing. El marketing es muy importante. Amazon acompaña a todos sus vendedores en el marketing y tiene muchísimos diferentes esquemas. Es muy importante acompañar sus productos con marketing. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, sus productos van a ser uno de entre 50,000, 60,000, 100,000 productos muy similares. Y si no se invierte en marketing, simplemente aunque tengan la mayor calidad del mundo, no se van a vender. En marketing, los tipos de programas que ofrece Amazon son, por ejemplo, anuncios de costos por click. Entonces, ustedes escogen palabras clave que estén relacionadas con su producto y cuando los usuarios buscan esa palabra, entonces salen sus productos y se anuncian y el usuario le da click a su producto. Ahí les descuentan ustedes 0.01 centavos de dólar. Eso, ustedes tienen la facilidad de determinar por cuánto tiempo quieren esta campaña o cuántos clics sería el máximo de su presupuesto de marketing. Más o menos el presupuesto mínimo para una campaña es de 100 dólares. Y una vez que los clics llegan a este límite que establecen, entonces ya se les deja de cobrar y se deja de promocionar su producto. Así es como funcionan en general. También hay otros esquemas donde se anuncia ya incluyendo sus marcas o hay un, ya hay anuncios mucho más específicos donde el consumidor, si busca otro producto, le salga de ustedes. O sea, hay diferentes formas y muchos esquemas distintos que se pueden utilizar. Y también se puede crear una página personalizada sin costo en Amazon. Por otro lado, si vemos una plataforma de nicho, por ejemplo, y en Asia, cómo funciona, funciona, no, no tiene este nivel de desarrollo que tiene un monstruo como Amazon, ¿no? En este caso, por ejemplo, Locondo, que es una marca de moda y accesorios en Japón, es una plataforma que cobra de entre 15 y 25 por ciento de ventas mensuales. El vendedor además paga un impuesto de 10 por ciento de precio del producto y el vendedor sí tiene la libertad de elegir si prefiere enviar algunos productos inventariados a Locondo y ellos entregan al cliente final. Pero también puede el vendedor mandar los productos y hacerse cargo de su logística. Tienen diferentes tarifas. El vendedor, en este caso, debe ser una compañía japonesa. Como les mencionaba, en Japón y en Corea del Sur son países que prefieren todavía lidiar con intermediarios locales. Por lo que es importante considerar en su modelo de negocio es que por temas culturales también contratar a un tercero. De hecho, es mucho más práctico para lidiar con las plataformas y por barreras que pueden ser de idioma o de logística, donde es mucho más fácil que lo maneje un tercero. Aquí, en términos bastante generales, a partir de las entrevistas que hicimos, y esto es muy importante considerarlo, que es una vía general y depende mucho del producto que ustedes tienen, cómo se pueden manejar los costos. Pero a grandes rasgos, ustedes para fijar el precio de un producto en e-commerce deben considerar cuatro cosas. Uno es el costo que les, básicamente el costo de producción del bien que vayan a vender, que debe ser entre el 25% y 33% del precio final. El segundo componente que se debe considerar muy importante es claramente la logística, los costos de logística y envío. Y dentro de esto, bueno, ya debemos considerar las tarifas de exportación y si se va a contratar una empresa subcontratada de logística para que ellos lidien con las partes de entrega, inventario, transporte. Y también los costos de la plataforma, que como vimos, pueden ser costos por listado o también se paga una cuota mensual. Entonces, todo esto debe ser alrededor del 25 o 35% del precio también. Costos de marketing, súper importante considerarlos también en el precio. Debe ser también entre el 25 o 30% del precio final para marcas nuevas, entre el 10 y 15% para marcas conocidas. Y finalmente el margen de ganancia que es alrededor del 25 o 30%. Esto es a grandes rasgos cómo se mueve el mercado. Aquí también hay que considerar que hay costos adicionales, como por ejemplo reembolsos, que como les decía, para la industria de vestimenta son altos entre el 20 y el 40%. Hay dos productos, hay una, ahorita vamos a ver rápidamente nada más un ejemplo de un vendedor en Japón, por ejemplo, se llama Mercado de Kiodai. Es un sitio que vende alimentos y bebidas, también vestimenta y productos de decoración del hogar importados de América Latina. Tienen una tienda en Tokio, pero acaban de incursionar a plataformas de correo electrónico. Ellos venden en Rakuten, la segunda plataforma más grande de Japón, porque la identificaron como una plataforma bastante grande con una demanda amplia. Y complementan estas ventas con su canal físico que está en la tienda que tienen en Tokio. Algo que mencionan ellos como un factor clave para incrementar sus ventas, fueron tener una calidad del producto y resolución de preguntas a sus clientes. Cuando empiecen a vender en plataformas de e-commerce, todas las personas empiezan a preguntarles muchas especificaciones de su producto y estar ahí y responder rápidamente y responder a las dudas. Y justo hay que considerar, por ejemplo, tener una persona que sea una persona, contacto en Japón que pueda responder este tipo de cosas. Por ejemplo, si estamos vendiendo en Japón o en China o en Corea del Sur, alguien que hable el idioma local para contestar este tipo de preguntas. Y es muy importante el servicio al cliente para seguir vendiendo los productos, porque si no, se acaba el engagement del consumidor. Por otro lado, una de las principales barreras que nos mencionaron en Japón fue el idioma de cierta forma, porque tuvieron que hacer su propia store en la página. Y entonces contrataron a un tercero para que les ayudara con esto. Y ellos mismos se encargan del almacenamiento y distribución de sus productos, porque tienen su propio almacén en Japón. Entonces logran tiempos de entrega de entre dos y tres días. También consideran un inconveniente que a veces cuando importan productos de Latinoamérica, bueno, si no vienen propiamente etiquetados o empaquetados, hay algunos que se tardan a veces en pasar por aduana. Entonces hay que considerar siempre que venga todo eso siguiendo las regulaciones de las plataformas y del gobierno. Uno de los productos más exitosos en Japón es la ropa 100% de alpaca. Otro ejemplo es una empresa alemana que vende en China. Ellos venden ropa y ellos externalizaron sus operaciones con una agencia especializada. Entonces ellos no lidian con esos temas y lo tercerizaron en China. Aunque sí gestionan de forma directa el almacenamiento y la entrega a sus clientes finales, porque tienen su propia fábrica de producción en China, por lo que pueden enviar en menos de 48 horas. El principal costo es en Tmall, que es la plataforma más grande de China, es la comisión de venta que retiene esta plataforma, que es alrededor del 30% del precio final del consumidor. Y hay que considerar, como les mencionaba, que hay una tasa de evolución de aproximadamente 20%. Entonces han desarrollado estrategias comerciales para atraer a clientes y fidelizarlos. Por ejemplo, les dan ventas de productos exclusivos al canal que no encuentran en sus tiendas físicas. Y también han creado una comunidad de consumidores en línea, puntos canjeables por regalos y compras. Y ofrecen un plan de membresía para tener mayores clientes. Entonces, algo interesante también es que tienen un equipo de diseñadores chinos que ayudan a desarrollar productos que están alineados a la demanda del mercado local. La compañía está en el mercado en China desde 2004. Y en Tmall empezaron a vender en 2009. Y ahorita ya las ventas de e-commerce representan alrededor de un tercio de todo su negocio. Ahora vamos a ver conclusiones. Las conclusiones las vamos a ver en términos de modelo de negocio, producto, determinación de precios, distribución y logística y marketing. Entonces, en términos de modelo de negocio, la principal conclusión es no importa la geografía del vendedor para que un producto sea exitoso. Y esto nos lo dijo una de las entrevistas que tuvimos tal cual con uno de los directivos de Amazon Estados Unidos. Que algo que ha notado en sus vendedores a nivel mundial es que no importa la geografía. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que se tenga una marca, que haya un enfoque de marca y que se maneje el negocio de forma profesional y legítimo. Esto que significa desarrollar, entrar a un canal de e-commerce, no simplemente es anunciar un producto, sino desarrollar áreas en tu negocio que tengan que ver con, por ejemplo, un nuevo, áreas que tengan un enfoque de marketing, áreas de servicio al cliente, área que esté pendiente de logística, de la calidad del producto. Entonces, es desarrollar un negocio integral que sea enfocado a e-commerce. Esta es la forma en que los productos crecen. Por otro lado, crecer de forma orgánica permite perfeccionar el modelo de negocio ideal. Algo que nos decían, la mayoría de los entrevistados, entrevistamos a 15 empresas a nivel mundial que venden en e-commerce y que han crecido. Y lo principal que nos decían es, esto es un tema de prueba y error. No hay una receta mágica que todo mundo deba seguir. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué producto es el que están vendiendo, qué plataforma escogen, qué mercado. Entonces, perfeccionar el modelo de negocio ideal depende mucho de prueba y error y estar viendo qué tipo de, por ejemplo, o sea, cuál es el inventario ideal que deben mantener, cuál es que no genere costos por exceso, pero que también mantenga un tema de envío adecuado, un tiempo de envío adecuado. Mantener costos de devolución bajos, cuánto se debe invertir en marketing. Todo esto se debe ir perfeccionando conforme se crece de forma orgánica. Entonces, esto es que es importante considerar. Lo que funciona en un mercado no necesariamente funciona en todos. Como vemos, por ejemplo, trabajar con Estados Unidos, a lo mejor de hecho es, se sugiere tener una bodega dentro de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que si se detienen los productos en aduana o lo que sea, ya haya un inventario en bodegas interno o también a lo mejor es más redituable tener una bodega. Eso lo tienen algunos vendedores que venden en Estados Unidos, nos decían, porque les sale más barato que pagar todo el fulfillment de Amazon. Entonces, eso puede ser un modelo viable para Estados Unidos, pero por otro lado, para Asia, para China, Japón, Corea del Sur, a lo mejor no pagar una bodega, a lo mejor no es tan redituable y manejarlo a través de un tercero es la mejor vía. Entonces, no significa que lo que funcione en un mercado funcionar en todos los demás. Es prueba y error. Incorporar diferencias culturales en el modelo de negocios, lo que platicábamos anteriormente, no es lo mismo vender en Asia que vender en Europa, que vender en Estados Unidos. En términos de producto, es muy importante analizar los productos más vendidos en la plataforma que escojan entrar. ¿Esto por qué? Porque, bueno, es importante ver justo los más vendidos, qué características tienen y entonces poder ustedes tener una propuesta de valor y, o al menos, al menos tener los requisitos mínimos que están buscando los consumidores en esta plataforma. Por otro lado, desarrollar una oferta de producto amplio aumenta las probabilidades de venta. Esto ya lo platicamos inicialmente con, por ejemplo, en ropa y calzado, el 71% de los vendedores de Amazon tienen más de 50 productos, mientras que para las otras industrias, solo el 31% de los vendedores tienen esa diversidad. Esto es un reflejo de cómo es importante vender productos variados en esta industria. No digo que lleguen luego luego al mercado con 80 productos distintos, porque obviamente hay que considerar que hay que crecer de forma orgánica, pero sí es algo que hay que considerar a mediano plazo. Permitir la personalización en ciertas categorías, distingue sus productos. Esto es importante para plataformas como, por ejemplo, Etsy, que es una plataforma muy enfocada a productos únicos, artísticos, por ejemplo. Entonces, si van a vender en esta plataforma, algo que nos decían ellos es que los productos más vendidos son los que el consumidor puede escoger, por ejemplo, ciertas combinaciones de color o algunas o personalizarlos de cierta otra forma. Entonces, eso también distinguiría a sus productos de la masa de productos que hay. Por otro lado, la competencia de precios en China es alta. Esto incluso en China misma con los productores locales y con todos los demás países. Entonces, es muy importante en países donde no se puede competir con precio, enfatizar la calidad, las cualidades sustentables de sus productos y que los hacen distintos para que el consumidor entienda por qué es justo pagar un poco más. Por ejemplo, con el algodón Pima, a veces no se especifica muy bien cuál es la diferencia del algodón Pima, qué beneficios tiene y se ve como una t-shirt de algodón cualquiera. Y entonces, un consumidor va a decir, bueno, voy a comprarlo más barato. Por otro lado, determinación de precios. Para determinar precios, como vimos, se deben considerar gastos en publicidad, gastos en logística y el costo del bien realizado. Para considerar, también para determinar el precio mínimo, algo que hacen muchos vendedores, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, porque ustedes también deben tener un precio mínimo de venta, es revisar en cuánto se vende ese mismo producto en los retailers más baratos. En el caso de comida, por ejemplo, o incluso se podría vestir menta, revisan los precios en Costco o en Walmart y ese es el precio base en el que el consumidor, el precio mínimo al que deberían vender. También es importante minimizar costos evitando devoluciones. Como les mencionaba, fotos muy claras, la mayor cantidad de fotos posibles, las descripciones más específicas que puedan hacer, va a reducir la probabilidad de que ustedes puedan, que les regresen la mercancía y esos son costos para el negocio que se deben minimizar. Para distribución y logística es muy importante aprovechar las economías de escalas para ser redituable, con productos con margen reducido. Con esto me refiero a mandar, por ejemplo, productos no uno por uno. A veces va a ser necesario, no sé, en otras industrias como decoración del hogar, que sea algún producto o artículo que es básicamente único y se debe mandar así sobre pedido. Pero en el caso de vestimenta, bueno, aprovechar, mandar contenedores o cosas así para reducir costos de envío. Considerar también minimizar costos tercerizando operaciones. Esto una vez más depende mucho del modelo de negocio que utilicen, pero es algo que hay que considerar. También minimizar costos optimizando inventarios. En este caso hay plataformas como Salando en Alemania, que son muy específicos en términos de ayudar al vendedor en optimizar inventarios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos piden, por ejemplo, acceso a su inventario y se conecta a través de una aplicación para que los puedan guiar y en el proceso de cuánto es lo mejor, lo óptimo de tener de inventario que no genere costos extra. Entonces ellos requieren crear una conexión directa con un API. Y si el vendedor no tiene la tecnología in-house que permita esta conexión, ellos facilitan el contrato y recomiendan a empresas alemanas, que son las que manejan, que llevan el manejo de inventario y pedidos. Entonces en eso hay muchas plataformas muy involucradas que les ayudan en este proceso. Por otro lado, es importante invertir en logística para mantener la calidad y los tiempos de envío. Se debe tener una capacidad de respuesta a nivel logístico e inversión en tecnología, por ejemplo, para tener tiempos de producción de respuesta bastante a los que están acostumbrados los consumidores en algunos países. Es importante cumplir con la regulación general para evitar retrasos, pérdidas, que se queden los productos en aduanas y los consumidores ya los rechacen. Entonces ir muy claros con la regulación. Y por otro lado, también aprovechar las ventajas comparativas de Perú con ciertos países. Porque con esto me refiero a que no en China o en Corea del Sur, sino por ejemplo para Estados Unidos, un tiempo de envío de un producto desde Perú puede que sea más corto que un tiempo de envío de un producto desde China, dependiendo cuál es la logística que maneje el productor. Pero a lo mejor enfatizar este tipo de cualidades. Ya finalmente el marketing es familiarizarse con el algoritmo de la plataforma. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Muchos vendedores nos decían, a veces ni siquiera estás compitiendo con otra persona que vende tu mismo producto. Estás compitiendo con el algoritmo. Es cierto. Lo importante es que tenemos que familiarizarnos con qué es lo que hace que el algoritmo es el que determina los productos para mostrar en función de determinadas palabras y en qué orden se buscan, cómo se va a mostrar tu producto. Entonces ese algoritmo es el que va a ir seleccionando las cosas. Entonces es importante aprovechar las herramientas que proveen algunas plataformas. Incluso hay cursos en YouTube al respecto cuando se escogen ciertas plataformas. Hay trainings que da la misma plataforma para familiarizarse con cómo funciona este algoritmo y entonces determinar tus estrategias de posicionamiento, qué palabras claves usas en tu descripción, qué tipo de features van a hacer que tu producto lo seleccione el algoritmo antes que a otros. Entonces es muy importante. Por otro lado, como mencionamos, invertir en mercadotecnia, complementar con redes sociales es importante porque le da mayor confianza al consumidor de que eres un vendedor legítimo, servicio al cliente es primordial. Y por último, me gustaría hacer nada más con ser paciente, identificar patrones de compra, tendencias, toma tiempo y también identificar cuál es el modelo de negocio es óptimo. Entonces, sí, una vez que se incursiona en plataformas de e-commerce, es un gran mercado, es un mercado con muchísimo potencial. El COVID lo ha acelerado de forma impresionante porque más consumidores ahora están familiarizados que antes no querían o demografías que simplemente en teoría no lo iban a usar, se están viendo forzadas, por lo cual tiene un gran potencial. Pero es importante considerar que hay que ser pacientes una vez que se entra a este mercado porque toma tiempo generar consumidores y establecer un modelo de venta óptimo.